Millones de metros cúbicos de arena, grava y piedra fueron sustraídos del sureste mexicano por la empresa gringa Calica, quien se instaló en el sureste del país para hacer jugosos negocios autorizados por los malos gobiernos encabezados por Vicente Fox, quien era presidente de México en esa época, esta empresa quien se dedicaba a vender materiales pétreos como arena, grava y piedra enviaba millones de metros cúbicos a través de gigantes barcos a los Estados Unidos de Norteamérica así estuvieron operando por muchos años y ningún gobierno mexicano les puso un alto todos se hacían de la vista gorda recibiendo grandes cantidades de dinero a cambio de que el negocio siga funcionando pero con el proyecto del Tren Maya que se construyó en la zona, el gobierno del presidente López Obrador puso mano dura contra estos empresarios gringos quienes se creían dueños de esa zona del país y fue ahí que pegaron el grito en el cielo porque el expresidente López Obrador mandó a parar todos los barcos que trasladaban piedra, arena y grava esta acción enfureció a los empresarios porque ya estaban acostumbrados a seguir saqueando al país posteriormente, una vez paralizados los trabajos de explotación de materiales pétreos el expresidente López Obrador declaró zona protegida toda el área afectada por los empresarios gringos quienes se quedaron llorando porque todos los pedidos de materiales quedaron suspendidos y hoy, con la continuidad del segundo piso de la cuarta transformación, con la doctora Claudia Sheinbaum estos empresarios quieren seguir operando, explotando los materiales de esta región para enviarlo a Estados Unidos, invalidando la declaración que había hecho el expresidente López Obrador ante este tenor, la presidenta de México tiene vigilada la zona y hoy, en la conferencia de prensa, dieron a conocer las acciones para restaurar la zona afectada y correr de una vez por todas aquellos empresarios gringos que solo buscan generar riqueza para ellos mismos Muy buenos días Con su permiso, señora presidenta ya estoy destruyendo el micrófono, pero ahorita lo componemos rápidamente Les voy a presentar rápidamente el caso de la empresa Calizas Industriales del Carmen Se trata de explicarles qué pasó con esta empresa y qué estamos haciendo para su protección y restauración La siguiente, por favor Calizas Industriales del Carmen es una empresa filial de Vulcan Materials dedicada desde 1986 al aprovechamiento y exportación de roca caliza y sus agregados pétreos principalmente piedra titurada, arena y grava es un desastre ecológico porque se extraía caliza para exportarla a Estados Unidos para construir carreteras y la explotación de roca caliza se fue incluso por debajo del manto freático de una zona que está tiene un ciclo hidrológico muy importante llena de cenotes una zona cárstica y se ha ocasionado una gran devastación ambiental y graves desequilibrios ecológicos en esta región quería darles un poco cuál es la dimensión son mil doscientas hectáreas lo que se ha explotado en este caso la siguiente por favor pero la empresa la empresa ha dado una serie de declaraciones falsas entre otras que dice que tiene todos los permisos no es verdad en segundo lugar negó sobre explotar la extracción de piedra caliza se sobrepasó en la extracción y los permisos que se le dieron en 1986 luego se les otorgó otro permiso en 2000 que les extendió el permiso por 20 años ellos ya no tienen permiso desde diciembre del 2020 explotaron además 140 hectáreas de extensión con una profundidad hasta de 12 metros invadiendo realmente el manto freático declararon que tenían que había siete cenotes de los digo ahí 17 en total ahorita vamos a ver y cuando se hizo una visita se encontraron solo cuatro quiere decir que destrozaron al menos tres y afirmaron tener todas las concesiones de agua y solamente tenían una que nunca actualizaron y que fue justamente utilizada esa agua para incluso ir más abajo del manto freático simularon incluso ante el tribunal internacional que tenían todos los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en las zonas arqueológicas y lo yo diría lo más delicado también para México es que reportaron a la autoridad financiera de Estados Unidos en la bolsa porque es una empresa que que cotiza en bolsa el doble de reservas de material petro que reportan en México para poder evadir impuestos esta empresa demandó a México con base en el TLC en el Telecán no en el TEMEC en el Telecán y está por más de mil 500 millones de dólares porque México ya les prohibió a partir del presidente Andrés Manuel López Obrador le cerró absolutamente la extracción de caliza en el subsuelo de Playa del Carmen y de Cozumel la siguiente por favor nosotros entonces Semarnat la Profepa confirmó estos daños ¿verdad? el impacto al sistema hidrológico subterráneo 20 veces más del volumen autorizado vio cuántas ellos construyeron estanques superficiales entonces el agua de los cenotes emergía en estos estanques y había una gran evaporación y eso hace que se pierda una cantidad de agua importantísima y desde luego valores altos de contaminación industrial que son producto de las ellos hacían dinamitaban el suelo realmente y lo procesaban sus extracciones con materiales pesados y como les decía se destruyeron 13 cenotes había 17 cenotes en la zona entonces de los cuales al menos 3 están destruidos en su totalidad la siguiente por favor entonces el presidente López Obrador decidió que se hiciera un área de protección de flora y fauna y esto es lo que se decretó el 23 de septiembre de 2024 como ustedes saben cuando se decreta un área natural protegida pasa por un proceso primero se publica en el diario oficial de manera tal que hay una consulta pública se les da mucho tiempo a todos los interesados para dar sus opiniones o sus reclamos y finalmente el decreto se publicó el 23 de septiembre de 2024 y lo que se logró que yo creo que es un logro enorme esta es calica aquí está en este cuadrito y lo que se logró preservar fueron 50 mil hectáreas para la protección de flora y fauna y sobre todo porque conecta con un área de protección del mono araña y otra cosa muy hermosa que lo vamos a ver ahorita y por supuesto ahí hay una gran cantidad de fauna muy importante murciélagos jaguar y como les digo el mono araña el mono aullador y la verdad es que ahora lo que nos toca es tratar de restaurar estos dos mil las dos mil hectáreas que fueron dañadas porque aparte del permiso que tenían mil doscientas pues ellos fueron a dos mil y se permite crear un corredor biológico que va a conectar el mar caribe con los petenes de campeche que esa es una cosa maravillosa y por supuesto vamos a publicar el plan de manejo el veintiocho de febrero de dos mil veinticinco porque aquí en Calica hay un puerto y yo quiero yo quiero señora presidenta si usted me lo permite esto no es una expropiación porque la empresa Calica está diciendo que le estamos expropiando no, no estamos expropiando su terreno sigue siendo de ellos lo único que sí estamos diciendo es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza eso sí es decir tendrán que restaurarlo producir bosque a ver qué hacen pero caliza no la siguiente por favor y esto es la parte maravillosa porque esto va esta área natural protegida se conecta con Calakmul Calakmul como ustedes saben tiene dos áreas naturales protegidas que eran estatales que se amplió Calakmul de tal manera que esta área protegida se conecta con Calakmul y después con este corredor que estamos analizando con Campeche para conectarlo con los petenes entonces realmente logramos un corredor biológico impresionante que no existe en ninguna parte del mundo la siguiente por favor y esto se enmarca en el programa que nos ha pedido la presidenta Claudia Sheinbaum de hacer un programa nacional de restauración ¿verdad? ¿cómo restauramos? ¿cómo logramos? yo diría atender los ecosistemas y sitios degradados restaurar en zonas donde hay especies endémicas especies emblemáticas de México ¿cómo involucramos a las poblaciones a las comunidades y mejoramos sus medios de vida? garantizamos la justicia ambiental y desde luego nos basamos en conocimiento científico porque la Conavio ha hecho una cosa que ha sido un aporte al mundo que es el índice de integridad ecosistémica es el único índice que existe a nivel mundial y que México aportó a las mediciones internacionales nosotros sabemos que en México hay 42% de ecosistemas con ciertos grados de degradación que vienen históricamente no es que se haya hecho el sexenio anterior esto viene de muchos años nosotros estamos seguros convencidos que con este programa podemos restaurar el 20% del territorio si lo podemos lograr si logramos sanear estos ríos Tula Lerma Toyac Sonora recuperar el 30% de los manglares de nuestros 11 mil kilómetros de costa no es difícil y reforestar 10% de los bosques y selvas en nueve estados de la república y desde luego nuestro gran acuario del mundo que es el Golfo de California donde está la vaquita las ballenas azul etcétera y creo que lo podemos lograr la siguiente por favor en el país el presidente López Obrador dejó 232 áreas naturales protegidas en su periodo se logró proteger 50 áreas adicionales a las que venían de antes entonces fíjense ustedes que maravilla porque muchas de las áreas protegidas están en las zonas marinas que es lo verde verdad y nosotros tenemos este mapa que no se ve nada pero si se ve el mapa por lo menos pero lo pueden bajar de la red con una lupa por supuesto pueden ver todos los datos la siguiente por favor y esto es lo que dejó el presidente López Obrador fíjense qué importante logramos de 182 áreas naturales protegidas así empezó el periodo de 2018 se llegó a 232 áreas naturales protegidas 98 mil hectáreas que fue lo que se aumentó en términos de áreas naturales protegidas pero hay otras áreas que son voluntarias cuando la gente dice yo quiero poner mi terreno a protección y ahí estamos hablando de bueno de 1.233 más o sea llegamos a 99 millones de hectáreas de conservación es realmente espectacular y porque es espectacular y ponemos la última por favor porque nosotros estamos seguros que en el periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum México va a poder cumplir con el compromiso que se llama 30-30-30 que es 30% de áreas naturales terrestres 30 marinas al 2030 entonces de 99 millones de hectáreas podemos pasar a 153 estamos seguros que lo podemos lograr es cuanto señora presidenta listo vamos a iniciar vamos así y así si les parece primero acá en su casa de transición había abordado tal vez el tema todavía estaba en discusión el tema de la reforma al poder judicial y no solamente yo otros compañeros ahondamos un poco más en decir que en efecto era evidentemente necesaria esta reforma y mucho se ha hablado que no es suficiente y cuando digo que no es suficiente hablábamos e inclusive compartimos que la corrupción que existe desde la elaboración de las carpetas desde los ministerios públicos evidentemente existe en muchos estados hoy como presidenta quiero compartirle que y lo sabe presidenta y lo sabe usted y lo sabe también la exfiscal Ernestina Godoy de este apoyo que si en efecto han tenido muchas mujeres en el acompañamiento cuando existen temas de violencia cuando existen temas de corrupción cuando existen temas de familiares y que vienen involucrando también pues realmente a toda la familia por igual se han detectado y ahora sí se lo puedo decir de frente se han detectado elaboración de carpetas a mujeres y que lamentablemente por la falta de poder económico pasan de ser víctimas a ser victimizadas y estas carpetas no avanzan y lejos de avanzar se continúan poniendo o aumentando delitos a estas mujeres se ha hablado mucho aquí que nosotros tal vez venimos como gestores inclusive yo quiero el día de hoy generalizarlo porque no es así ojalá me permita compartirle un solo caso y que usted o los encargados o quien a usted designe puedan ver que en efecto esta corrupción existe que en efecto el poder económico adentro de la fiscalía existe y que no se puede continuar señalando estigmatizando tienen que dejar inclusive las mujeres hasta dejar de trabajar porque todavía les aumentan otro delito más por abandono de hogar cuando ni siquiera pensión les comparten cuando ni siquiera se liberan sus carpetas cuando las acusan inclusive de robo cuando las acusan de muchos otros temas más yo no sé de qué manera porque sé que esto es independiente usted pero si vemos la coordinación ayer que vimos al fiscal porque estuvo presente el fiscal en este evento habla muy bien no lo habíamos visto en años en eventos públicos es la realidad pero si existe ahora esta coordinación como usted lo ha compartido desde el día uno ojalá que exista también esta coordinación para poder dar seguimiento a lo que acontece al interior de las fiscalías y específicamente voy a hablar vamos a decirlo así aquí en la Ciudad de México insisto ojalá me permita compartirle un solo caso y verá que van a salir muchos más existen en las redes sociales la coordinadora jurídica Ernestina lo sabe también sé que no pueden hacer mucho lo sé pero también quiero que quede aquí puesto este presidenta para que pues lo tenga presente y en la oportunidad y en sus facultades que usted tiene pues puedan apoyar estas mujeres y voy a cerrar con esto yo sé que es tiempo de mujeres yo sé que es tiempo de muchos apoyos para de muchos apoyos para nosotras pero también tengo que evidenciar que estamos olvidando a los hombres y le voy a decir por qué en el estado de Morelos en la fiscalía de Morelos se ha detectado también que las mujeres se prestan a señalarlos por intento de violación y luego cuando determinan por violación primero y cuando determinan que no existió tal delito ahí quiero reclasificar el delito fue intento de violación permítame compartirle también un solo caso para que se dé cuenta cuánta gente inocente está en las cárceles o al menos este tema en específico con ello se ha vecino una marcha para el próximo mes de noviembre por todas las personas que están dentro de estos centros penitenciarios que son inocentes y que la única voz que tienen es aquí señora presidenta sabe que existe corrupción en esta fiscalía y ha llegado desde el primero de octubre una nueva gobernadora ha llegado usted como mujer y esperemos que no manchen este tipo de situaciones pues este su gobierno y hasta ahí voy a dejar porque nosotros no hacemos gestiones solamente compartimos lo que sucede en estos lugares con esto me despido gracias se pueden hacer gestiones o sea digamos no gestiones como tal sino denunciar algún caso no está no está prohibido aquí está Adriana Contreras Adriana ella era directora general de gobierno es una mujer muy capaz de principios con sensibilidad mucha convicción y mucha empatía ella está ahora a cargo de atención ciudadana de la presidencia entonces si le puedes pasar a ella los datos a los que refieres y los investigamos yo lo diría en dos sentidos uno ayer lo dijo en su discurso la historiadora que se presentó la doctora Gómez y refiriéndonos al poder judicial quiere decir que a 200 años de la república que estableció la elección aunque era indirecta hasta 1917 del ejecutivo y el legislativo y ella dijo la mejor manera de celebrar los 200 años de la república es la reforma constitucional en donde ahora el poder judicial también va a ser electo por el pueblo por supuesto no es todo lo que queremos es erradicar la corrupción en todos lados donde se encuentre la corrupción pues es de los peores males y no es que el peor mal que tuvo nuestro país el presidente López Obrador avanzó muchísimo y hay que seguir avanzando entonces vamos a la reforma al poder judicial a hacer la realidad ya el consejo de la judicatura entregó al senado cuáles son los vacantes para que se pueda establecer qué jueces qué magistrados y los ministros y ministras de la corte que van a ser elegidos en el 2025 la otra parte en el 2027 y todo el proceso que viene adicional faltan muchas leyes secundarias desde procedimentales la propia ley orgánica de la corte esto que se ha dicho de que este nuevo tribunal judicial va a ser autoritario no pues tiene que tener reglas muy claras entonces viene esta parte y después vamos a analizar también fiscalías justicia cívica que es muy importante para consolidar el sistema de justicia de nuestro país yo siempre digo que la cuarta transformación entre otras elementos centrales pero tiene una palabra que es justicia en su ámbito más amplio es justicia social es justicia para las mujeres es justicia ambiental y es un sistema de justicia que permita que independientemente de la clase social a la que perteneces de tu origen étnico de cualquier origen que tengas cualquier pensamiento cualquier religión independientemente de la diversidad todos los mexicanos y mexicanas tengan acceso a la justicia eso es la cuarta transformación y hay algunas muchos avances pero no quiere decir que esté todo resuelto y por eso es importante seguir avanzando le agradezco presidente gracias ahora de este lado Carlos buenos días a todas y todos Carlos Navarro de Geraldo Media Group Pemex tiene una deuda de casi 100 mil millones de dólares ¿de qué manera van a hacer este saneamiento financiero doctora para que no se vean amenazadas las finanzas públicas? si gustan en otra mañanera viene Víctor Luz Helena el secretario de Hacienda estamos disminuyó la deuda con el presidente Andrés Manuel López Obrador que es muy importante tradicionalmente cómo funcionaba Pemex en el pasado prácticamente todos los recursos de Pemex entraban a la tesorería se regresaba digamos en términos presupuestales y para poder operar Pemex se endeudaba esa era su forma lo reconoció Burría en un un video que se presentó aquí incluso en la mañanera cuando vino el exdirector de Pemex estaba el presidente López Obrador entonces lo que se hizo ahora fue cambiar el modelo en los últimos seis años disminuir las exportaciones para que la mayor parte del crudo que se produce sea para la producción de gasolinas bisel y otros combustibles y al mismo tiempo ir saneando las finanzas de Pemex entonces ahora estamos trabajando en un programa no solamente relacionado con finanzas administración de Pemex sino también de la visión de largo plazo para Pemex como ustedes saben nosotros además de la soberanía energética queremos avanzar en la transición energética por motivos ambientales locales y también por motivos del cambio climático global eso quiere decir aumentar la generación de fuentes renovables de energía ¿cómo va a entrar Pemex en este proceso de transición energética? ¿qué papel juega CFE? ¿qué papel juegan los privados? todo ello lo estamos trabajando va muy avanzado porque Luz Helena ha coordinado este trabajo desde hace prácticamente desde que la anunciamos hace como tres meses han estado trabajando de manera muy importante y lo vamos a presentar aquí el plan nacional de energía hacia dónde va Pemex cómo todavía mejorar las finanzas de Pemex CFE tiene finanzas la verdad muy buenas y cómo avanzar hacia el plan nacional de energía de corto y de largo plazo preguntarle de qué manera se van a utilizar las nuevas tecnologías para el combate al huachicol presidenta es otro de los temas que también tenemos planteado ahí disminuyó mucho el huachicol con el presidente López Obrador todavía hay un porcentaje que tiene que ver desde ductos hasta importación de combustibles y estamos trabajando en ello también junto con aduanas el SAT Profeco para poder no solamente desde la perspectiva de dónde sale el combustible ilegal sino también a quién se lo venden que es una parte muy importante porque hay una cadena entonces disminuyó bastante y de lo que queda es de dónde viene cómo se controla en el origen y después cuál es la cadena en dónde entran y si llegan a gasolineras por ejemplo entonces todo esto lleva instituciones como Profeco ASEA Pemex Sedena aduanas si es que hay combustible que está entrando de manera ilegal o combinado aduanas en el gobierno del presidente López Obrador tiene ahora laboratorios en sitio que antes no tenían porque antes había una muestra se mandaba al laboratorio regresaba cuatro días y se prestaba muchas cosas ahora ya hay laboratorios entonces todo esto porque queremos pues evidentemente erradicar el huachicol y por último en la transición hablaba de que quería escribir un libro sobre la transición con el presidente Andrés Manuel ahí voy este voy como en una pues yo creo una tercera parte de la descripción que ocurrió durante esta transición histórica y espero poderlo terminar a fin de año espero y contempla seguir escribiendo como lo hacía el presidente pues por lo pronto la transición y después veremos gracias buen día a todas y a ver de este lado acá presidenta Cristian Galarza de Noticias de Frente mi primera pregunta sería bueno este lunes 7 de octubre se cumplió un año del inicio de la destrucción del pueblo palestino en Gaza incluyendo niños hace algunos años usted expresó su condena contra las agresiones de Israel en una carta publicada en la jornada que se tituló salvar al mundo que hoy se llama Gaza podría decirnos cuál es su postura bueno la postura de su gobierno del gobierno mexicano actualmente sí nosotros condenamos cualquier forma de violencia primero en su momento la secretaria Alicia Bárcenas que era secretaria de relaciones exteriores condenó en primera instancia esta masacre y detención ilegal de personas que hizo un grupo palestino y también después se condenó las agresiones del Estado de Israel o del gobierno de Israel a palestina y hoy lo que está ocurriendo en el mundo el presidente López Obrador siempre expresó basado en los principios constitucionales de política exterior que lo que México busca es la paz y que Naciones Unidas debería ser mucho más proactivo como institución en la búsqueda y en la construcción de la paz del mundo entonces nosotros coincidimos con ello condenamos las agresiones que se están viviendo y además consideramos que el Estado palestino debe ser reconocido en toda su magnitud igual que el Estado de Israel esa ha sido la posición de México desde hace muchos años y esa es la posición que nosotros tenemos y la búsqueda de la paz por encima de todo la guerra nunca va a llevar a buen destino bueno mi segunda pregunta sería también al respecto bueno de esto de los mensajes de odio y de de las disculpas públicas tiene también mucho que ver estas dos preguntas que le hago el día de hoy usted mencionó a la diversidad sexual en su discurso de investidura presidencial y en su equipo bueno no hay personas abiertamente LGBTIQ+, por otro lado en el canal 11 con la dirección de Renata Turrent se han emitido programas sobre el tema de las infancias trans un tema de mucha actualidad ¿cuál es la política de la 4T y su gobierno respecto a la inclusión de las comunidades LGBTIQ+, en la construcción del segundo piso de la 4T? siempre respeto y libertad e inclusión esa es nuestra política la libertad el respeto y más que la tolerancia porque a veces se habla solo de tolerancia es la inclusión y la erradicación de cualquier forma de discriminación lo dije en el discurso nosotros tenemos que vernos siempre como iguales mirarnos a los ojos como iguales independientemente de nuestras decisiones de nuestro origen de nuestra orientación de nuestra religión los mexicanos y mexicanas somos iguales y no puede haber discriminación de ningún tipo durante años hasta que no llegó la cuarta transformación el racismo el clasismo y ahora el machismo porque también se escondía como si no existiera y claro que existe y además particularmente hay un una discriminación muy grande histórica hacia pueblos originarios cuando son nuestra grandeza entonces erradicar cualquier forma de discriminación respeto inclusión y libertad se lo mencionaba también un poco por el caso de Renata Turrent hubo algunas críticas ahí que bueno como que la digamos la acusaban de algunas cuestiones de precisamente no ser totalmente incluyente con la nueva dirección del Canal 11 no sé a qué se refiere Renata es una mujer de primera de primera y va a ser un gran trabajo al frente Canal 11 gracias presidente gracias por acá por los nervios se me olvidó presentarme José Manuel Fuentes de Capital 21 y en mi segunda pregunta sería también tema energético usted como jefa de gobierno construyó un proyecto muy importante que es la planta de carbonización hidrotermal preguntarle si este proyecto se va a hacer a nivel nacional y aprovechando que también está la titular de energía sí aquí está Alicia Alicia le di una tarea ahorita a ver si comentas ella le pedí que hiciera contacto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM que nos ayudó en la ciudad porque la idea es hacer la basura se puede separar de muchas maneras se puede separar en orgánica e inorgánica la orgánica pues son residuos que vienen de productos orgánicos la inorgánica pues es de plásticos y otros materiales que algunos de ellos pueden ser reciclados y otros no entonces al separar la basura la inorgánica puede reciclarse y usarse en otros productos y eso se le llama economía circular ¿por qué? porque el desecho en vez de tirarse en un relleno se ocupa y vuelve a entrar a la cadena productiva y por otro lado la orgánica la orgánica puede servir para plantas de composta puede servir para otras tecnologías una tecnología que se desarrolló y que está ya operando es que entra un proceso y de la basura se convierte en carbón vegetal y ese carbón vegetal puede ser utilizado para quemar en una termoeléctrica como fertilizante etcétera nuestro objetivo es que en Tula Hidalgo que ahí hay un terreno que iba a ser una refinería se acuerdan en el 2008 Calderón dijo que iba a ser una refinería y no llegó ni a media barra pues ahí nuestro objetivo es hacer un gran centro de reciclamiento de economía circular y usar pues varios desarrollos tecnológicos no sé si quieras comentar algo Alicia y aprovechando también te cambias de cachucha y comentas cuando era secretaria de Relaciones Exteriores lo que hizo el gobierno de México con mucho gusto estamos muy contentos porque la presidenta nos ha dado un mandato que yo creo que va a ser un cambio de paradigma y es que en estos 700 hectáreas podamos establecer dos plantas recicladoras y para ello estamos haciendo ya un inventario de los residuos del estado de Hidalgo verdad para saber cuáles podemos utilizar y ya hemos contactado al equipo que la doctora nos indicó del Instituto de la UNAM de Ingeniería de la UNAM porque la idea es tener ya el proyecto tan pronto como sea posible y vincularlo al saneamiento del río Tula en su totalidad y esto además va a beneficiar al estado de México porque también hay que ver los residuos que provienen del estado de México de la ciudad y ver si podemos realmente generar la primera planta yo diría pues francamente creo que en el mundo el primer parque industrial de economía circular partiendo por estas dos plantas una de reciclamiento de como dijo la doctora de residuos orgánicos para producir pellets de carbono y el otro sería materiales de construcción ese es un gran tema los materiales de construcción que pueden ser rehusados y aquí en la ciudad de México hay una planta que produce adocreto entonces ya se puede utilizar incluso para el asfalto de las carreteras que se están planteando o sea esa es la economía circular incluso estamos explorando durmientes de plástico estamos viendo qué hay en el mundo que nos pueda apoyar por lo pronto partir con estas dos plantas y luego en relación a Palestina muy importante México además se sumó a una petición que hizo Chile a la Corte Penal Internacional porque el tema es que Israel en este o sea es verdad que jamás atacó a Israel el 7 de octubre pero también es verdad que la respuesta de Israel ha sido desproporcionada y no solamente desproporcionada sino que ha afectado a miles de civiles en y ya no solamente en Gaza en Palestina en su conjunto y ahora está pasando a Líbano entonces realmente hay una enorme preocupación y creo señora presidenta nosotros lo planteamos en la Asamblea General ahora que la clave está en que el Consejo de Seguridad elimine el veto porque ese Consejo de Seguridad no está operando y no está operando porque está estancado en los vetos que se elimine el veto para que ese Consejo realmente pueda actuar decididamente de acuerdo al artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas y reconocer al Estado de Palestina ya lo hizo las Naciones Unidas pero la única solución a este conflicto va a ser que haya dos Estados y esa es la idea que creo que la comunidad internacional tiene pero hay un riesgo en este momento la comunidad internacional está consciente de que hay un enorme riesgo en la expansión de este conflicto a Líbano y a Siria eso puede realmente complicar mucho el Medio Oriente muchas gracias muchas gracias presidente gracias ahora de este lado gracias buenos días Judit Sánchez Reyes de Perspectivas MX presidenta preguntarle sobre el estatus de la megafarmacia a casi un año de su inauguración si le han compartido algún reporte sobre cómo se ha estado dando el surtido de estas recetas se aumentó el número inicial de seis recetas diarias y si la megafarmacia será punto de referencia para el abasto de medicamentos que se manejarán en las farmacias del bienestar que se tiene previsto instalar el próximo año sí llevo ya tres reuniones con el equipo de salud ISTE IMS 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 Bienestar Virmex para ver cómo mejoramos el abasto de medicamentos a los centros de salud y los hospitales y después a las farmacias de bienestar sí se va a seguir ocupando la megafarmacia de Huehuetoca y lo que estamos haciendo es meter más tecnología digitalización de todo el proceso desde la compra ya va les comparto Eduardo Clark que es hoy subsecretario de salud muchos de ustedes lo conocen él estuvo en la ciudad de México en la agencia digital de información no de innovación pública agencia digital de innovación pública y ahora tomé la decisión de que se fuera a salud porque aparte de que estuvo encargado durante la pandemia y aprendió mucho pues él es experto justamente en procesos de digitalización de eficientización y de operación logística de distribución entonces él va a ayudar mucho al doctor Kersenovich a Zoe Robledo a Alejandro Schwarz a Martí a todo este proceso de compra y distribución de medicamentos entonces adicionalmente les adelanto ya lo va a presentar si no la próxima semana la otra la Secretaría de Salud porque se están haciendo guías médicas porque la compra de medicamentos también tiene que ver con qué medicamento compras para curar qué enfermedad o cura o paliar o ayudar a la persona enferma o para prevenir cualquier enfermedad entonces adicionalmente lleva ya desde antes de que entráramos el doctor Kersenovich que es una eminencia y reconocido por todo el país en guías médicas para público y privado que permitan decir si la diabetes es esta condición cuál es la manera óptima de atenderlo para que una farmacia de un consultorio de una farmacia que un médico general ahí no sea tan discrecional por supuesto hay libertad médica pero hay guías también que permitan orientar y eso va a orientar también qué medicamentos compras entonces todo este proceso muy importante lo va a explicar aquí el doctor Kersenovich y entonces y también cómo se va a hacer la nueva compra de medicamentos la distribución etcétera se daría por ejemplo un reporte del tipo de medicamentos que se estuvieron adquiriendo a lo largo de que se puso en funcionamiento la megafarmacia sí con gusto se hace pero yo creo que una parte muy importante es hasta dónde se avanzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo vamos a seguir avanzando con el objetivo de que en cada centro de salud en cada hospital en cada farmacia del bienestar esté el medicamento que se necesita y también qué sustituto haya ese medicamento cuando nosotros vamos al médico el médico nos dice pues requieres este antibiótico y si no se puede sustituir por este otro entonces si no hay este pues que no digan no hay pues búscalo en cualquier farmacia privada sino está este que es un sustituto eso solo lo puede decir un médico o una médica especialista en ese tema para que siempre esté medicada la persona que lo requiere y cerrando ya el tema de salud presente también además de la cuestión del abasto de medicamentos que es una pieza clave justamente para el tratamiento de una enfermedad de un paciente otro punto que creo que se ha dejado un poquito de lado o al menos no se ha abordado de una manera un poco más profunda es justamente el poder hacer que las citas de especialidades en los hospitales de salud sean un poco más ágiles se ha dado un déficit este déficit obviamente se viene arrastrando pues sí de gobiernos anteriores y obviamente se profundizó más en la pandemia que ahora los pacientes tardan mucho tiempo en llegar a un especialista o un estudio en específico se ha retrasado mucho no sé si en ese sentido en las reuniones que ha tenido usted con las autoridades de salud se ha podido ver qué plan se puede hacer justamente para poder resarcir ese déficit que está impactando de manera bastante importante a pues miles de mexicanos que se atienden en hospitales de salud pública hablemos de la Secretaría de Salud Federal o del Issste o del Seguro Social no sé qué panorama tiene usted al respecto si valdría para decir hasta dónde avanzó el presidente López Obrador recuerden que antes existía el Seguro Popular Seguro Popular fue una forma de atención de la salud que en realidad lo único que era era distribución o transferencias de recursos a los estados y los estados se encargaban en esas transferencias y en ese encargo hubo una corrupción terrible y además estaba controlada la distribución de medicamentos y los propios servicios médicos del IMSS del Issste e incluso de muchos estados por empresas privadas cuando en realidad es un servicio público entonces el avance que se hizo fue muy importante de reconstruir ese sistema un solo sistema federal que se llama IMSS Bienestar hay una institución pública hoy que atiende la salud además pues lo que se hizo en el IMSS que fue también cambiar de la manera en que operaba una nueva forma y el Issste que aquí mismo se planteó cómo el Issste estaba capturado por empresas en donde todo absolutamente estaba privatizado y después una corrupción tremenda también en la compra de medicamentos y algunas empresas beneficiarias exclusivas de ello entonces eso cambió y hay un nuevo modelo ¿qué nos toca a nosotros? pues hacer eficiente ese modelo tanto en la atención como en todo el esquema desde la prevención hasta la atención de la salud y buscar la forma para que al final de nuestro sexenio podamos integrar un solo sistema de salud de tal manera que si me enfermo y quiero ir a un centro de salud no necesariamente tengo que ir al IMSS puedo ir al IMSS Bienestar o puedo ir para poder ser atendido ese es el objetivo nuestro objetivo máximo y que haya medicamentos y que haya suficientes médicos también recuerden que dejaron de formarse médicos especialistas en México en esta idea de que restringir el ingreso iba a ser médicos de excelencia que fue toda la idea educativa del neoliberalismo de reducir el ingreso a las escuelas poner exámenes súper difíciles para que entraran muy poquitos y que iban a salir según esto muy poquitos pero muy buenos y luego entonces ¿y dónde están los médicos especialistas que requiere el país? Entonces se aumentó el número de ingresos a residencias es decir cambió el modelo y ahora a nosotros nos toca fortalecerlo y eso va a incluir lo que tú dices que haya suficientes médicos que estén abiertos los fines de semana que pueda atenderse el rezago porque además a todo esto pues nos tomó la pandemia que duró dos años entonces ahora vamos a entrar a un proceso de hacer pues más accesible el servicio de salud que es un derecho humano que va a estar que ya está en el artículo cuarto y que se va a fortalecer que se va a estar Gracias por ver el video.